Hola, buenas tardes a Rachaldeón. Estamos con Antonio Barrena, responsable de eventos del Correo en la feria, en el primer salón de formación de Vizcaya. Antonio, Curro, ¿qué habéis organizado aquí? Lleváis un par de días. ¿Qué tenemos aquí en la Plaza del Ensanche de Bilbao? Bueno, aquí lo que tenemos principalmente son 19 centros que han querido venir aquí a mostrar su oferta, su oferta formativa para los jóvenes, los menos jóvenes que cada vez vienen también a pedir información y son 19 centros de formación profesional, la verdad es que de todo tipo de enseñanzas. Esperáis, familias, alumnado potencial para estos centros, la mayoría de formación profesional, están acudiendo, todavía hay la oportunidad mañana sábado de prorrogar en este lugar tan céntrico y además con una muy buena representación de Stan, según hemos podido comprobar. Sí, y lo que tenemos son, bueno, los tres días, vamos a estar jueves, viernes y sábado aquí en el Ensanche y lo que esperamos es que vengan un poco todos, o sea, tanto los futuros estudiantes como, bueno, se están acercando, de hecho, bueno, padres, gente que viene a interesarse, pues bueno, pedir información y mañana tienen todo el día, aquí estamos de 10 a 2 y de 4 a 8 y aquí pueden venir a informarse. Hasta el sábado 12 de este mes, 11 de mayo, 11 de mayo. Muchísimas gracias Antonio y enhorabuena por la iniciativa. Gracias.